Miren esto, como es el parque de diversiones de los Minions Wow Ese es el que le gustó a los Minions Hay montañas rusas, mira Mira chicos, el parque de diversiones de los Minions ¿Te gusta Karim? Si Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Karim juega ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? Aventuras de los Minions 3 Chicos, el día de hoy seguiremos con las aventuras de los Minions Es la parte número 3 ¿Les ha gustado bastante verdad Karim? Es que chicos, vamos a comenzar con esta aventura de los Minions parte 3 ¿Y qué es lo que dice en la pantalla de allá al fondo Karim? Hay una nueva misión Así es chicos, hay una nueva misión Y bueno, vamos aquí con Gru A ver qué es lo que nos dice A ver, está la monita aquí Nos dice que hay buenas noticias Karim Ok, ok, el control de Mel chicos está al 50% Eso quiere decir que lo hemos debilitado bastante Entonces quiere decir que vamos a la mitad Karim Pues estamos ya en el nuevo mapa Al parecer es en el desierto de México Karim ¿Estás listo para la aventura? Si Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Vamos a la tienda Porque chicos, nos hemos enterado que podemos convertirnos en Minion Por 175 Robux ¿Vamos a comprarlo? ¿Qué te parece? ¿Sí? Una, dos Dos, tres ¡Pum! Vamos a ver si nos podemos convertir Ok, al parecer ya, ya lo compramos ¿Y ya somos Minion? ¿Qué? ¿Qué? Aquí está ¡Sí Karim! Mira Y hasta te pone tu playera ¡Qué raro! ¿Ya viste? Sí Chicos, Karim se ha convertido en un Minion El bonito de Karim Ahora es un Minion A ver con el... Tiro con el... ¡Wow! Muy bien Karim Perfecto Bueno chicos, pues ahora sí ya somos todo un Minion ¿Verdad Karim? Sí Vamos a comenzar esta carrera, este mapa Y a ver qué nos espera Uy, al parecer es lento este Minion, eh Este Minion tendrá doble salto Sí, sí tiene doble salto Ok chicos Estamos aquí ya empezando el mapa de México Es como un desierto, ¿verdad Karim? Sí Uy, miren, miren estos mexicanos ¡Epa, epa! Hay que irnos rápido, ¿verdad Karim? Se me olvida Se me olvida que es carrera A ver, vamos Yo estoy haciendo este mapa Y Karim va a ser el siguiente, ¿verdad Karim? Sí O solo que me caiga y pierda Sigue Karim Vamos por aquí, vamos por acá A toda velocidad Mira, un checkpoint Perfecto Karim 30 segundos Nuestro objetivo, ¿cuál es Karim? ¡Oh! ¡Ah! Estos son malos Es cierto ¡Uy! Cuidado ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! Me salvé de la nada A ver chicos Estamos pasando esta zona ¡Uy! Un poco complicada Porque No hay mucho espacio, ¿verdad Karim? ¡Ay sí! ¡Toma! ¿Para dónde tenemos que ir? ¡Toma tú! Para acá, para acá, para acá ¡Uy! ¡Uy! Ahí está la final Uy chicos, está complicado ¿Sí es la final? ¿Sí? Sí, creo que sí Ok ¿Sí es la final o no? Rápido, 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 rápido ¿Es la final? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Vamos, vamos, vamos A toda velocidad ¡Sí! Uy chicos, tardamos tres minutos Eso estuvo muy mal Karim Muy apenas nos dieron la letra C Por un segundo y no lo completamos ¡Oye mira! El minion se pone mira Está bailando el minion Lo logramos chicos Pero la verdad No lo hicimos muy bien Se anda sacando la cabeza Sí, ¿verdad? Chicos, el primer nivel ha sido completado Pero la verdad Nos faltó mucho Karim A ver chicos Vamos a ver qué es lo que pasa por aquí ¡Ah mira! Llegamos chicos Al castillo este Bueno chicos Pues estamos dentro del templo de la música Y nos hemos convertido en minion otra vez Así es que vamos A toda velocidad chicos Vamos corriendo por aquí Esto es Temple Run Nos irá a salir algún monstruo Karim Por aquí ¡Uy cuidado! Yo creo que sí Porque es muy telegroso Uy chicos Esto se parece muchísimo Al juego de Temple Run Que es para celular Y también se parece al tele Agarramos checkpoint ¡Ay vi a Mel! ¡Vi al malvado Mel! Yo también ¿Podrá ser o no? Yo también no ¿Qué? Chicos ¿Llegamos al espacio? ¿O qué es esto? No me digas que ese es el gorila del templo Ese es el malvado del templo de la música Mira Vámonos de aquí Corriendo ¡Uy chicos! ¡Está aquí Mel! ¡Mel! ¿Será esto ya la batalla final? ¡Uy chicos! Creo que es la batalla final A ver ¿Qué tenemos que hacer? ¡Uy cuidado con eso rojo! ¿Pero cómo le pegamos? ¡Uy no! ¡Uy no! Va a estar muy complicado ¿Qué? Estamos cayendo Estamos cayendo Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vamos a caer encima de él Vamos a caer encima de él Vamos a caer encima de él ¡Uy! Mira aquí hay un amigo Hola amigo A ver A ver A ver A ver Toma ¡Uy cuidado! Vamos, vamos, vamos ¡Uy cuidado! ¡Cuidado! Toma ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba, arriba, arriba ¡Ahí! Toma Le dimos otra vez ¡Uy cuidado! ¡Cuidado! ¡Uf! Toma ¡Ay no! ¡Chicos! ¡Está muy complicado! Ya llevamos un minuto de batalla Chicos Y es muy complicado esto A ver, a ver Vamos a caer encima de él Vamos a caer encima de él ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Le estamos dando chicos? ¿Estamos ahí? Sí, sí, sí Creo que ya le hallamos No, no le estoy pegando Me alejo mejor Me alejo Chicos, ya le bajamos más de la mitad A ver Saltamos Toma ¡Uy! ¡No! Otra vez Sigue esto, Karim Cae encima de él Cae encima de él Dale y doble A Doble A Eso es Uno más Cuidado Voy en gol ¡Uy! Otra vez A ver, a ver, a ver Vamos a caer encima Encima ¡Toma! ¡Sí! Dice ¿Piensas que ganaste? Dice No has ganado aún ¿Qué? Pero si lo derrotamos ¿Verdad que sí? A ver, ¿qué pasa aquí? No creo Lo derrotamos en dos minutos con trece Uy, no Chicos Tardamos demasiado Ha estado muy complicado Porque las cosas esas rojas Nos pegaban mucho ¿Verdad? Vamos al espacio Creo ahora Dice ¡Buen trabajo! Ahora podremos tener el poder de la música Creo que vamos a agarrar esa guitarra, Karim Y nos va a dar un cierto poder ¿Qué? ¿Desapareció, Karim? ¡Oh, no, chicos! No hemos derrotado a Mel Te lo dije Mel Acaba de desaparecer la guitarra esa eléctrica Ha abierto un portal Oh, no Oh, no Son malas noticias, Karim Dicen Disfruten de la nada ¡Oh, no, chicos! Nos ha mandado a un portal Hacia el espacio Y creo que vamos a quedar ahí flotando ¡Mira esto! Chicos Chicos, miren lo que ha pasado Miren cómo nos ha convertido Mel ¿Qué ha pasado? Oye, me gusta cómo se ve tu monito, eh Y con el niño se va a ver la cara azul, ¿verdad? ¡Ajá! Chicos, díganos en los comentarios si les gusta cómo se ve el monito de Karim Así en el espacio ¡Wow! ¿Y ahora esto qué? ¿Tenemos que ir saltando esto? Vamos 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 ¿Hacia dónde vamos? Todavía no empieza a correr el tiempo A ver, ¿qué pasa aquí? No entiendo nada, chicos ¿A dónde nos han mandado? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué es esto? Chicos, se está moviendo solo ¡Oh, no! Se trabó ¡Se nos ha convertido en Minion! ¡Chicos! ¿Qué? Ahí está ¿A dónde vamos? A ver, chicos ¿Nos hemos convertido en Minion otra vez? ¡Wow! ¡Miren esto! Estamos en un planeta lleno de basura ¿Qué es esto? No entiendo nada, Karim ¿Tú? No entiendo nada ¡Wow! ¡Miren esto! Uy, creo que empezamos otra ronda ya, eh Creo que ya vamos a... A ver, ¿qué es esto? Hoy ya se ha perdido Llegamos a una ciudad perdida, chicos De Minion ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! Nos empezaban a apuntar con lásers Toma, toma ¡Uy, cuidado! ¡Uy! Toma ya ¡Uy, aquí la banana ni me acordaba! ¡Uy, ¿viste eso? ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, chicos! No, hombre, la banana ya casi ni la voy a utilizar ¡Wow! Toma ya Toma tú ¡Uy, cuidado! Vamos por aquí Vamos a brincar por acá, chicos ¡Uy, cuidado! ¿Traemos como que rayo láser o qué, Karim? No, alguien nos anda apuntando ¿Alguien nos está apuntando? Es este mono, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! Hay que derrotar ¡Uy! Hay que derrotarlo, Karim Vámonos por aquí ¡Wow, chicos! ¡Miren cuántos portales hay! Pero mejor no lo voy a derrotar Vamos por acá ¡Uy, cuidado! No hay que caernos No hay que caernos Chicos, creo que lo estamos haciendo ¿Bien? A toda velocidad ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esos robots de Minions! ¡Wow! ¡Miren eso! ¿Ya viste, Karim? Sí ¿Hacia dónde vamos? ¿Allá en la salida? ¡Allá! Allá veo a mi... ¿A Mel? ¿Se llamaba? ¿A Mel? Sí, a Mel Pero Mel con tesoro Mi tesoro Ok, chicos, estamos llegando como que a un nuevo edificio ¡Ay, mira! ¡Miren ese mono! Hay un monstruo ahí verde Creo que ahí está Mel Sí Es como que un parque de diversiones Estamos llegando al parque de diversiones de los Minions Cuando que las niñas se querían subir a ese parque de diversiones A ver ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Sí! ¡Chícala, Karim! Chicos, por fin hemos logrado uno con la letra S La de diamantes ¡Wow! Lo hicimos súper rápido Yo pensé que era la S La S, sí, la S ¡Órale, Karim! Y llegamos creo que al parque de diversiones, ¿no? Sí ¿Tú qué dices? Sí Ok, chicos, llegamos a Ponland Que es como el parque de diversiones Miren esto ¿Cómo es el parque de diversiones de los Minions? ¡Wow! Ese es el que le buscó a la niña Hay montañas rusas, mira ¡Miren, chicos! El parque de diversiones de los Minions ¿Te gusta, Karim? Sí ¿Quieres que hagamos esta aventura? Sí Muy bien ¡Wow! Díganos en los comentarios si quieren que subamos ese capítulo La próxima semana ¿Verdad, Karim? ¿Tú qué dices? Bien Chicos, pues hasta aquí dejamos el video No olviden suscribirse Activar ¿Qué, Karim? La campanita Campanita de notificaciones, chicos Muy importante para que no se pierdan de ninguno de los videos Y despídete, Karim Adiós, amigos Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!